A ver, Nakamas, tenemos que hablar, ¿vale? Porque me voy a poner más serio a partir de ahora. He decidido que voy a sentar la cabeza, no como otros por ahí, que van, pues, como si les fuera la vida en ello, en perderla por ahí. ¡Woo! ¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo 985. Quedan 15 capítulos, 15 capítulos para el número 1000. Pero, desde luego, este capítulo ha estado, no sé, sabemos si a la altura del 1000, porque todavía no sabemos qué va a pasar, pero, desde luego, a la altura de los mejores capítulos de Wano, para mí, sin ninguna duda. Un capítulo, pues, que de primeras no apuntaba mucho tampoco, no un capítulo más de estos que están siendo bastante buenos de Wano y demás, pero tampoco parecía que iba a haber aquí nada, la gran locura. Como mucho, pues, que Kaido anunciaba lo que era el proyecto de la nueva Onigashima, cosa que lo ha hecho, pero no nos esperábamos que fuera de esa manera. A partir de cierto momento ha cogido el capítulo, Oda ha dicho, pues, venga, vamos a perder la cabeza. A partir de aquí ha hecho un cambio ahí brutal de todo y el capítulo ha sido una santa locura. Pero para entender todo esto, Nakamas, es que mejor que empezar con la review. Así que vamos primero con el coloreado, que, bueno, no creo que tenga mucho detalle, pero se pueden sacar algunas conclusiones. Así que vamos al coloreadito de la portada y luego ya al capítulo. Este es el coloreado en cuestión. De primeras, he estado mirando bastante y no he encontrado nada especial. Lo que sí que se puede concluir es algo que dijo un Nakama que me pareció muy interesante y es el detalle de que el pantalón puede parecer un poco como de tigre, ¿no? Como si fuera textura de tigre o algo así. Y ya sabemos la teoría de que puede ser que la quinta marcha o la nueva forma de la cuarta marcha sea el Tiger Man que pueda hacer counter con el dragón por esto de la mitología de que el tigre ganó al dragón y no sé qué. Puede ser, ¿vale? Y de ahí he estado mirando un poquito más y digo, coño, ahora que lo pienso, aparte de que tiene el número 5 en la camiseta, que puede ser por quinto emperador, puede ser por cualquier otra cosa, pero puede ser que sea por quinta marcha. Además de eso, si nos fijamos también, vemos que la mochila tiene un poco el color y como la medio forma, ¿no? De la Akuma no mi de Luffy, de la Gomu Gomu, entonces, ojo ahí que Gomu Gomu 5 tigre... Puede ser que ahora sí porque sí, en una portada donde hay unos lores muy encantadores, puede ser que nos haya soltado la pistita del Tiger Man. Pero bueno, acá me eso de momento es aún fumada sin mucho argumento, así que vamos a empezar con el capítulo que es de locos. Ya empieza un poco intensito el capítulo, con la entrada trasera, la parte secreta de Onigashima, esa parte por donde han entrado los vainas rojas y donde Kanjuro junto a un ejército les esperaba. Kanjuro dice que sabiendo los fríos y calculadores que son los vainas rojas, que sí que efectivamente esperaba que iban a estar ahí, entonces vemos a Kanjuro pues como con un ejército, no sabemos si de gente pintada por él o realmente otro tipo de gente. Lo que sí que hay son algunos usuarios Smiles, así que puede ser que haya un mix. Entre ellos hay pues un guerrero sin cabeza, no será el único que veremos hoy. Y en este momento la verdad es que no hay nada especial en estas primeras viñetas, simplemente nos cuentan cómo Momonosuke efectivamente intentó librarse de Kanjuro cuando vio ese cuchillo hace bastantes capítulos, pero que no sirvió de nada. Pero sí que podemos ver aquí un poco de gesto de madurez de Momonosuke, de que no se queda llorando, tengo miedo, se convierte en un dragón y ya está. Sino que realmente ha intentado sacarse él mismo del problema, o sea, ha intentado buscar una solución. No ha podido pues porque es débil, Kanjuro es bastante fuerte y no se ha dado la situación. Pero por lo menos la actitud vemos que ya la tiene, es un paso. Yo ya os digo Nakamas que ya le hemos visto mucho madurar a Momonosuke y al final de Wano habrá madurado aún más. O sea, Momonosuke va a tener una evolución muy interesante en Wano, la cual ya estamos viendo. Kiku se pone seria, dice que bueno, que basta de tonterías, que tienen que ir a por Momonosuke a salvarla y tal. Se pone ahí todo el bicho, todo guapo, que bueno, que veremos por aquí ahora en una imagen rápida para que no salte el copyright. Vemos también que Inuarashi ve el arma nuevo que tiene como brazo de Komamushi. Un poquito más adelante veremos que Inuarashi también lo tiene al puro estilo Shiki, es decir, se ha implantado una espada en la pierna, con lo que se podría decir que más o menos ambos mix están ya arreglados. Y van con todo, o sea, Kiku va directamente como un loco pum de cabeza a por Kanjuro. Hay un choque interesante ahí de posiblemente Haki de armadura, de lo cual salen así como rayitos intensos y demás. Y vemos que todos los vainas rojas van también a por todos los guerreros. Y aquí es a lo que a mí no me cuadra. O sea, realmente Kanjuro y compañía son, y compañía con compañía me refiero, a gente muy secundaria, terciaria de la tripulación de Kaido, ¿vale? Entre ellos y solamente Kanjuro van a conseguir ganar a todos los vainas rojas. Obviamente no, pero de momento ahí se queda la situación y no sabemos qué pasa. Un poquito más adelante veremos algo que puede dar a entender qué ha pasado, pero de momento ahí se queda. Cortamos y vamos al siguiente plano. Y bueno, aquí ya empezamos. Ya empezamos con las teorías directamente en la siguiente viñeta, porque vamos al ático, al sótano, donde se encuentran Yamato, también autoproclamada o autoproclamado, me da igual, como Kozuki Oden y Luffy. Y aquí Yamato es directo. Le dice, bueno, como soy Kozuki Oden, me imagino que no tendrás ningún problema en aceptarme en el barco. Sí, sí, en el barco de los Mugiwaras, en el Zou Sansani, como Nakama, se está autoinvitando. Y Luffy, si nos fijamos en el detalle, en ningún momento le dice que no. Le dice, otra vez con que eres Oden, Oden era un tío que todo el mundo amaba, que no sé qué y que no sé cuál. O sea, le reprocha lo de que se llame Oden, no le reprocha lo de que se vaya a unir a los Mugiwaras. Cuidado. Y aquí, pues bueno, ya Yamato nos pone un poco en contexto y le dice que por mucho que quiera considerarse Oden, realmente no es libre, porque desde los 8 años lleva unos grilletes, los cuales hemos visto, que creíamos que era un poco en honor a Kozuki Oden, pero por lo visto es algo que le puso el propio Kaido, porque al igual que los collares de los tenrubitos, si sale de la isla, ¡pum! Explotarán. Y lleva con ellos desde los 8 años. Yamato quiere salir al mar, quiere ser libre y ver mar y mundo, pero no puede por eso mismo. Y aquí vemos algo que ya de primeras me ha puesto mucho la carne de gallina, a los que visteis conmigo el capítulo en el YouTube morado, cuando lo leí, ya visteis que me emocionó mucho y es que Luffy tan tranquilamente le dice, oye, ¿quieres que te las quite? Porque claro, ahora Luffy ya tiene el nivel de haki avanzado, ya puede romper cosas desde dentro con el Ryu que Hyogoro de la Flor le ha enseñado. Es decir, puede hacer lo que hizo Rayleigh en la isla Shabaody con Kami, ¿os acordáis? Que tenía el collar que estaba a punto de explotar, cogió Rayleigh e hizo ¡pum! Y lo rompió. Luffy ya puede hacerlo. Y aquí otra cosa bastante guapa y es que Luffy le avisa, a Yamato y le dice, oye, pero tú, ¿estés de mi lado o no? O sea, vemos que Luffy está como empezando a confiar en Yamato, pero realmente todavía desconfía por motivos obvios. Es que es el hijo de Kaido, o sea, ¿cómo no va a desconfiar? Bueno, pues a pesar de ello le avisa, oye, por mucho que estés de mi lado o no, yo tengo intención de patearle el trasero a tu padre, o sea, tengo pensado darle caña. Y aquí Yamato dice algo que también me moló mucho y es que dice que tiene la misma intención, que le lleva pegando desde los ocho años y no sé qué, no sé cuál. Es decir, vemos que Yamato tiene las cosas claras, no vamos a ver un dramita, Kaido y Yamato, Yamato, Kaido, ¡ay, mi papi, te quiero! No, no, o sea, es que se lo van a cargar en cuanto lo vean y puedan. Entonces Luffy le dice ya que se las va a quitar, Yamato se queda impresionado, pues porque algo que lleva 20 años aprisionándole, pues coño, ¿cómo va a quitárselas? Por cierto, aquí deducimos que si lleva 20 años aprisionándoselas y lleva desde los ocho años con ellas, Yamato tiene 28 años. Y justo cuando parece que Luffy se las va a quitar, de repente empieza a sonar ahí unas voces del escenario principal y es Kaido que está hablando. Pero antes de pasar a esta siguiente fase, porque aquí ya hay un cambio nuevo de temática, quiero tocar el tema de Yamato. ¿Será Nakama, no? Sinceramente, a raíz de este capítulo, es que tiene toda la pinta del mundo de que lo vaya a ser. A mí me gustaría mucho, pero aquí ya empezamos a dudar, porque claro, si Yamato entra, Carrot también podría entrar. ¿Habrá dos Nakamas, los dos últimos Nakamas, en la tripulación en el mismo arco? Las cosas es como que no terminan de encajar si queremos que las dos entren, ¿no? Porque Carrot tenía toda la papeleta para entrar, pero Yamato, tras este capítulo, o sea, se ha puesto también como primerísima opción. Además, también, si tenemos en cuenta el tema de paralelismos y demás, en el barco de Roger estuvo Kozuki Oden. El paralelismo más perfecto e idóneo sería Luffy Roger y Yamato Oden, clarísimamente. O sea, que nos lo ha dejado clarísimo. Entonces, que estuviera en el barco sería algo muy lógico, pero tenemos un problema que, para mí, tampoco me parece un problema, pero muchos de vosotros me lo habéis planteado y yo quiero explicarlo, y es, claro, ¿qué función tendría Yamato? Pues hay una respuesta muy simple y es que todavía no podemos saberlo. Llevamos dos capítulos conociendo a Yamato. O sea, no es un personaje que se nos haya desarrollado. De momento están dándose las condiciones para que pueda ser Nakama. Tiene un estilo de combate diferente con el Raimei Hakei este no sé qué y con el Mazo. Vemos que tiene un pasado triste donde Kaido le ha robado la libertad durante 20 años y que tiene intención de unirse a los Muigwaras y Luffy no le ha dicho que no. Vemos que Oden en dos capítulos ya ha plasmado muy bien las intenciones y el rumbo de que Yamato vaya para Nakama. No sabemos qué función podría tener, como podemos saber, por ejemplo, que Carrot sería la vigía porque ya lo hemos visto haciéndolo. Pero no creo que tengamos que tener esa prisa por conocer esa utilidad dentro del barco porque con Carrot, a los dos capítulos de conocerla, no sabíamos que podía ser vigía. O Jinbe, a los dos capítulos de conocerlo, tampoco sabíamos que podía ser el timonel del barco. O sea, son cosas que tampoco tienen que darnos problemas y comeduras de cabeza de momento. Lo que sí, Yamato apunta muy fuerte a Nakama. Ahora sí, esperemos cómo desarrolla este arco. Ahora después de esto volvemos al capítulo y vemos que Kaido ya está comenzando el discurso y es que no tienen aspiraciones bajas. Empieza a hablar sobre el gobierno mundial diciendo que se ven bastante confiados en su nueva fuerza porque por ello han conseguido abolir el sistema de los Ichibukais. O sea, ellos han decidido quitar ese sistema porque confían en su fuerza. Tienen mucha confianza tanto en la Marina, en el SSG y en las cositas que oculta a la Marina y al gobierno en general. Habéis notado que casi me ahogo, ¿no? Diciendo gobierno. O sea, he dicho como gobierno. No sé por qué. O sea, he sentido como si, como estás hablando y de repente pasa humo de tabaco por aquí que te hace como... Pues me ha pasado eso, pero no hay nadie fumando. Esto es muy turbio. Y aquí Kaido es cuando de repente ya nos da una noticia bastante gorda. Y es que dice que aún así, a pesar de toda la potencia que está consiguiendo el gobierno mundial, los piratas bestia no deben temerlo por un motivo muy sencillo. Y es que, uno, han hecho una alianza fuerte con Big Mom. Es decir, ya son dos Yonko con sus tripulaciones juntos. Y dos, porque van a poner el punto de mira a partir de ahora, Nakamas, en las armas ancestrales. Hasta ahora no habíamos visto interés de Kaido, Big Mom y demás en el tema de las armas ancestrales. El único personaje que tenía bastante interés en ellas era Crocodile. Y ahora mismo estamos viendo que se ha abierto un nuevo frente, porque posiblemente tarde o temprano sea mediante Caribú, sea mediante los Poneglis, mediante cualquier otra cosa, estos, los Yonko, se van a acabar enterando de que Shirahoshi es Poseidón. Lo van a acabar sabiendo. Posiblemente mediante Caribú, que es la única persona así de desconfianza que sabe que Poseidón es Shirahoshi. Y claro, si ya lo conocen, ¿eso qué quiere decir? Que seguramente tiren a la isla Yoyin a por ella. Entonces ahí ya tendríamos ese tan ansiado arco de regreso a la isla Yoyin, donde ya todo se empezaría a montar gorda, donde la predicción de Madame Charly de que Luffy destruiría la isla Yoyin se cumpliría de verdad, el barco de la promesa Noah cumpliría lo suyo. Es decir, se desarrollarían todas las cosas que se abrieron en la propia isla Yoyin, en ese arco aparentemente tan aburrido del principio. Y bueno, tras esta conversación así, de repente aparece Big Mom finalmente, a quien llevaban un rato esperando, y vemos que ha conseguido recuperar a Zeus, vemos a Nami y a Carol tiradas por el suelo, o sea, bastante despilfarre, y a la vez, cuidadito, bastante desfase, mejor dicho. Le echa la bronca a Big Mom, caído, pues, porque ha tardado tanto, no sé qué tal, y a Big Mom se le ve bastante tranquila y alegra a la vez, diciendo que bueno, que no se preocupe, que al final ha llegado, no es tarde, y que han estado durante años peleando, y que ahora que han hecho la alianza, podrán lograrlo todo. Vemos que están muy confiados y emocionados en esta alianza, y es que no es para menos, o sea, dos Yonko con sus super tripulaciones se han aliado. Aquí sueltan la otra gran noticia, ya que van a por las armas ancestrales, es quedarse corto. Aparece aquí como una imagen conjunta entre Kyle y Big Mom, diciendo los dos a la vez, nosotros conseguiremos el One Piece, a tomar por culo, ha nacido más competencia, hasta ahora no teníamos claras las intenciones de Kyle y Big Mom, no sabíamos si solamente querían gobernar, si querían poder, si querían un negocio de la hostia, no, no, van a por el One Piece, la ambición de Rocks sigue viva, tanto en Kurohige, quien posiblemente haya heredado su voluntad, como en la reorganización de nuevo de los piratas Rocks, a pesar de que no esté el propio Rocks Dishébek. Kyle y Big Mom, nuevamente quieren gobernar el mundo, nuevamente quieren ir a por el One Piece, la competencia por el rey de los piratas vuelve, y es aún más fuerte que antes. Y aquí Big Mom dice algo que para mí da con la clave, y potencia las teorías de lo que estoy comentando de la isla Jojin, Big Mom dice que la existencia de las armas ancestrales, además de temor, traerán una guerra a este mundo, no sé yo si podemos hablar de la misma guerra, que será la guerra final de One Piece contra el gobierno, no creo que lo sea, pero la de la isla Jojin sí que puede ser, esa guerra puede ser provocada por las armas ancestrales, por Shirahoshi, por tal vez Momonosuke y Bibi, si realmente mi teoría se cumple, pero sobre todo por Shirahoshi, quien ya conocemos que es oficialmente un arma ancestral. Y ahora viene en Akamas el momento increíble, el momento en el que todos vamos a perder la cabeza, porque es brutal. Kaido comienza de repente a hablar a todos los hombres de Orochi, diciendo que decidan el bando, porque a partir de ahora, Wano va a empezar a cambiar un poquito. Kaido comenta que Wano se va a convertir en el nuevo paraíso, sin ley para piratas, va a ser la hostia, va a ser perfecto, van a traer más armas, o sea, van a crear más fábricas aún, como las que están en Udon, pero por toda la capitán de las flores, vamos, va a hacer un Udon, pero en todo Wano. Y claro, eso a Kaido le parece maravilloso, todo va a ser perfecto para los piratas, para los negocios y demás, pero a Orochi, lógicamente, la capital de las flores le pertenece, y es donde él vive, y dice que eso no le hace ninguna gracia, que si la capital de las flores es tan buena y próspera, es gracias a él. Y según está diciendo esto, de repente Kaido, así por arte de magia, coge su manita, le roba la katana a King, quien está al lado, y le corta la puta cabeza, le corta la cabeza a Orochi, no acabas, así, como si nada, de gratis, como si fuera, yo que sé, cortar las uñas, tic, vale, así, tan tranquilamente, coge y le corta la puta cabeza, después de 20 años de falsedad. Quinto, Orochi está vivo, porque tiene la Yamata no Orochi, tiene otras 7 cabezas todavía, seguro que ha intercambiado una cabeza, y... Y nada, y nada, Orochi está muerto, a Orochi le han cortado todo el ceboll, si lo han cortado, lo hemos visto, y luego le hemos visto muerto, Orochi está muerto. Lógicamente, no podemos descartar, que haya pasado algo raro así, no sé qué, pero sinceramente a mí, me pondría de muy mala hostia, si realmente le entra el síndrome de Pound, el síndrome de Pell, el síndrome de todo el mundo, vale, y no muere realmente. Pero quiero deciros una cosa, que creo que va a potenciar mucho, y es la teoría de que efectivamente está muerto, olvidadlo de que tiene la Yamata no Orochi, otras no sé cuántas cabezas, que se regenera, no sé qué, olvidad todo eso, lo ha cortado en su forma humana, no lo ha cortado en su forma de Yamata, además creo que la Yamata no Orochi, no recupera las cabezas, como la Hidra del Erma, sino que no las recupera, pero bueno, independientemente de eso, le ha cortado en forma humana, le ha matado, y aparte, escuchad lo que voy a decir. ¡Eh, quinto, quinto, quinto! ¡Soy Orochi! Décimo, eres un hijo de puta, pero déjame grabar, porque estoy aquí hablando de cosas serias con los Nakamas, ¿vale? A lo que iba, tenemos que ver una cosa, y es que la muerte de Orochi, realmente, no cambia nada, quiero decir, Orochi, era la persona que está causando los problemas en Wano, a nivel de sociedad, pero a nivel de los problemas serios, para Luffy, para Loh, para Kid, y compañía, Orochi no es un problema, el problema es Kaido y es Big Mom, el hecho de que Orochi haya muerto, perdón, no cambia nada en la historia, y cómo se va a desarrollar la batalla, lo que ha hecho Oda, ha sido una decisión maravillosa, Orochi estaba destinado a morir, fuera por Kinemon, por Momonosuke, por Luffy, por quien fuera, o incluso por Kaido, estaba destinado a morir, entonces, ¿qué ha hecho? Se lo ha cargado, en un momento en el que no nos lo esperamos, nosotros creíamos que iba a morir tirando al final de la batalla, pues ha cogido y lo ha matado, uno, en un momento que no nos esperábamos, y dos, lo ha matado Kaido, en un momento que tampoco nos esperábamos, o sea, lo ha hecho perfectamente, y nos ha roto el ojete a todos, de una manera brutal, y aún así, no ha cambiado nada, porque la batalla va a estar en Kaido, en Big Mom, en las calamidades, en Pero Espero, Smoothie, Marco, los vainas rojas, Orochi no pintaba nada, con lo que, no ha cambiado nada, simplemente, ha aumentado nuestro hype, muy bien, vemos ya la cabeza de Orochi en el suelo, ensangrentada incluso y todo, y aquí dice algo Kaido que me encanta, y dice que le vale vergas totalmente, ser del clan Kurosumi, ser del clan Kousuki, ser del clan su puta verga, o sea, le da igual, aquí lo que quieren es el nuevo Onigashima, van a coger la isla de Onigashima, y la van a llevar a la capital de las flores, y van a liarla, pardísima, en Wano, en la nueva Onigashima, aquí no sabemos si Kaido está dispuesto a cargarse a Momonosuke o no, que está diciendo que elija bando, o sea, en plan, está diciendo a todos los de Orochi, elegir el bando, tenéis cinco segundos, no sé qué, y en ese momento está como señalando a Momonosuke, y entonces aquí es cuando Luffy y Yamato, quienes están espiando la conversación, y lo que acaba de pasar con Kaido, como que Luffy se altera bastante, y entonces se rompen las maderas sobre las que estaban, y caen en mitad del escenario, aún así, por lo visto, a Kaido le vale vergas totalmente, y dice lo siguiente, a partir de ahora, este país será transformado en un imperio pirata, para la próxima guerra mundial, o sea, es que Kaido, os acordáis en su momento, cuando dijo nada más caer, que va a montar una guerra terrible, no sé qué, lo mismo realmente, no estaba enfocándolo a la guerra que va a haber ahora en Wano, porque de hecho, esa guerra Kaido seguramente no se la esperaba, la gran guerra de la que hablaba Kaido, que iba a liar, y que se va a quedar corta con Marineford, seguramente sea la que está planeando ahora, junto a Big Mom, y que hay de por medio de las armas ancestrales, enfrentar al gobierno mundial, que quiere el One Piece, es decir, Kaido tiene unas aspiraciones más grandes, de las que nosotros creíamos, mientras anuncia que será el fin de Wano, porque llevará a Onigashima a la capital, y que ahora será la nueva Onigashima, en vez de Wano, y no sé qué, vemos un detalle curioso, y es que vemos a Kiku, ya volviendo al lado de Kanjura y demás, vemos a Kiku, solamente llorando, a más no poder, con la katana ensangrentada, y vemos que es la katana de Kiku, porque al lado se ve un poquito de su traje, para mí esto quiere decir, que el resultado es obvio, obviamente han matado, asesinado a Kanjuro, y a todos los demás mink, pinturita dibujada por Kanjuro y demás, y Kiku lógicamente lo está pasando mal, porque han sido muchos años, siendo Kanjuro, es una cama, por mucha traición que hubiera, lógicamente había un lazo ahí sentimental, había cariño hacia su amigo, por mucho que luego fuera un hijo de puta, entonces por mucho que la haya matado, le ha dolido, y está llorando por eso seguramente, porque Kanjuro ya le ha llegado el día, y también por lo que os he comentado antes, era evidente el resultado, o sea Kanjuro con unos soldaduchos de mierda, no podían ganar a los vainas rojas, era imposible, y el capítulo termina con una maravillosa situación, que me encanta también, me ha encantado muchísimo, ha hablado mucho de Yamato, esta viñeta, y es que Kaido grita, anuncia, que el nuevo Shogun, de la nueva Onigashima, recordemos que ahora no se va a llamar Wano, va a ser nueva Onigashima, que no va a ser Orochi, por motivos obvios, sino que va a ser su hija, que va a ser Yamato, y aquí de repente, vemos a Yamato, con Luffy, y Yamato con una cara de enfadadísima, que me ha encantado, es que no sé, es que la veo en la tripulación, la veo Nakamas, la veo, con una cara enfadadísima, diciendo que ni de coña, le va a hacer caso a ese viejo imbécil, no sé qué, y no sé cuál, de su padre, es decir, que por mucho que Kaido de por hecho, que Yamato va a ser la nueva Shogun, Yamato no quiere, Yamato quiere ser libre, Yamato quiere abrir las fronteras de Wano, Yamato quiere ir al mar, Yamato es la nueva Kozuki Oden, que va a navegar en el barco, de los Mugiwaras, como navegó Kozuki Oden, en el barco de Roger Nakamas, y con eso Nakamas termina, este santo capitulazo, que ha puesto Wano, y One Piece en general, patas arriba, de una manera monumental, ya no sólo por el shock, que nos ha generado, que le corte la cabeza, Kaido a Orochi, así como si nada, en mitad de pleno Wano, no sólo por eso, eso lógicamente, ha sido algo detonante, y muy fuerte en este capítulo, pero ya estamos viendo, las intenciones de Yamato, quiere ser Mugiwara, tiene muchas papeletas para serlo, y estamos viendo, que la idea de Kaido y Big Mom, en principio, no se debería de quedar en Wano, para mí, es obvio, que el Kaido, va a caer derrotado en Wano, pero de Big Mom, no sabemos qué va a ser, lo que tienen claro, es que los dos juntos, se ven invencibles, y quieren conseguir el One Piece, y quieren derrotar al gobierno mundial, y quieren conseguir, las armas ancestrales, lo quieren todo, quieren el mundo entero, o sea, la cosa no se va a quedar, en lo que nosotros creíamos, que querían, que era un poder militar enorme, Wano, Totland, no, no, quieren el mundo, con lo que, tras este capítulo, se nos han abierto muchos frentes, básicamente, el tema de Shirahoshi, Poseidón, en cuanto se enteren, de que es un arma ancestral, tal vez Momonosuke, si realmente es un arma ancestral, y se enteran, también va a haber ahí, polémica, porque Kaido y Momonosuke, pues claro, y desde luego, que ahora mismo, me han roto la cabeza, o sea, no tanto como Orochi, pero, pero me han roto la cabeza, porque ahora, lo lógico es ver a Kaido, derrotado en Onigashima, en Wano, pero claro, si realmente tiene ambiciones, a tan largo plazo, se les van a cortar las alas, tan rápidamente, en este arco, lo continuará todo Big Mom, después de que Kaido muera, es un misterio, como se va a llevar todo Nakamas, lo mejor que podemos hacer, es disfrutar, sentarnos, y esperar, a ver como Ichiro Oda, crea una de las mejores historias, jamás contada, de aquí, al final de la serie, porque como se está poniendo One Piece, como está siendo ya, y como ha sido todo este tiempo, Nakamas, es algo digno, de una de las mejores obras de literatura, jamás escritas, y nada más, Nakamas, hasta aquí, llegaría esta review, espero que os haya gustado, yo desde luego, a mí me ha encantado, tanto el capítulo, como comentar con vosotros la review, he estado súper a gusto, y súper feliz, y desde luego, espero que os haya dado la misma sensación, si es así Nakamas, ya sabéis, regaladme un like, pero sobre todo, suscribíos Nakamas, si todavía no lo estáis, también tenéis el YouTube morado, ahí en la descripción, que ya sabéis que suelo hacer mucho directito, y nada más, aquí me despido, un saludo Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!